¡Uh! ¡Ah! ¡Y! ¡Es pequeñísimo! ¡Es pequeñísimo! ¡Aquí! ¡Y! ¡Vale, vale! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! Bien. Perfecto. ¡Hostia! ¿Esto qué es? Creo que, creo que lo he resuelto. A ver, la mesa. ¡Ya! ¡Que me lo das! A ver, ¿qué vas a hacer ahora? La cantidad de gente que hay streameando y por qué es tan difícil estar arriba, ¿sabes? La gente tampoco no entiende eso. La audiencia no entiende qué tan difícil es crecer, güey. O sea, de verdad. Con tanta puta competencia, ¿cómo chingados creces, güey? Ya, güey. En uno de esos voy a caer. Ya me harté. ¡Ya me harté! ¡What?! Uy, este es un juegazo, ¿eh? Bueno, acompáñenme al compa. Nos vemos, chat. Gracias por acompañarme. Espero. Tenga bonita tarde. Nos vemos al rato en la noche, ¿vale? Adiós. Acabo de ver 22 mil personas. ¿Me estás hablando en serio? ¿Me estás diciendo que son 22 mil personas? ¿Me estás diciendo que son 22 mil personas? A ver, a ver, por favor, no. A ver, lo de canjear, lo de saludos. Yo, tier, tenía un fondo muy bonito. Ahora es... No estoy entendiendo nada. No son bots, ¿no? Hostia, pero es muchísima gente. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! Me llaman Racing Blast. Un señor bastante tonto. Bastante agradable. Elded, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Elded, no sabes lo que haces, tío. Acabas... Wow. No sabes lo que haces, tío. Hostia puta, tío. En qué momento, wow. Pero como 22 mil personas que me estás contando. De verdad, muchísimas gracias. Guapísimo que eres, pupi. De verdad, espero que estés maravilloso. Espero que estéis todos maravillosos, amigos. Estamos con Superliminal. Un juego súper extraño que no entiendo, pero que tampoco hace falta entender. Estamos encerrados y estamos atascados en un lugar muy extraño. Los canjeos están hechos de forma un poco humilde, ¿vale? Yo agradezco mucho. Si los canjeáis ahora mismo, veréis que no voy a responderlos, ni os voy a saludar. Pero es una buena forma de usarlo. Tengo que admitirlo. Es decir, que alguien con 22 mil personas haga un raid a alguien que literalmente tiene a 20 personas significa... Es de las cosas más locas que he visto en mi vida. Lo respeto, lo admiro muchísimo, tío. ¿Sabes que esto significa muchísimo? Yo estoy loquísimo. Pero... Pero... A ver, ¿cuántos followers están llegando? Pero yo... Eh... Desan, gracias por tu... Muchísimas gracias por tus inscripciones. Gracias muchísimo. Gracias por tus inscripciones, Joel. Tendale hype. Bueno, va. Eh... Amigos míos. Eh... Muy bien. Vamos a seguir con el juego de las manzanas. Eh... Oye... ¿Tú 22 mil personas no son como muchas personas? A ver, ¿cómo se hace esto? Gracias por regalar 5 subs de San Félix. Eh... No era... No era necesario. Lo sabes, ¿no? Has decidido a verlo. Así que yo, desde aquí, te mando un beso hermoso. What? Ponte detrás del botón. Ah, cojones. ¡Hostias! No me jodas, ¿qué es eso? No hay huevos. There is no wicks. Vale, vale, espérate. Lo teníamos, lo teníamos, lo teníamos. Lo he quitado, lo he quitado. Lo he quitado, lo he quitado. Lo he quitado, lo he quitado, lo he quitado. No, 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 no. Lo he quitado. No, no, no. Arriba. Más para atrás. Va, no puedes... ¡Oye! ¿Quieres un día de aquí? Hoy he recibido bots en plan 50 y he dicho Guau, qué putada, qué raro se siente tener tantos bots Entonces veo que de golpe me ha seguido Como millones de personas y he dicho Guau, en plan Podrían ser bots, ¿sois bots? Poned en el chat, sí, sí, sois bots Hay que asegurarlo Parece que hay muchos bots Parece que hay muchos bots Me caéis bastante bien, la verdad A lo mejor a vosotros no os lo parece, pero me estáis haciendo cumplir un sueño Ahora mismo, de verdad, toda la gente que ahora mismo está aquí No se ha ido, de verdad, muchísimas gracias Valoro mucho, dice mucho de la comunidad de Eldet Que haya tanta gente ahora mismo aquí en el chat De verdad que lo agradezco muchísimo Y que no sé si lo estoy pronunciando bien, porque por desgracia no lo conozco Aunque teniendo como millones de gente Yo lo siento, en plan, no me cuesta nada Admitir que no sé cómo se llama ¡Abre el chatbot! ¡Abre el chatbot! ¡Abre! Se pronuncia DIT, el DIT, perdón Pues le he estado pronunciando el nombre mal todo el rato El DIT, el DIT, el DIT ¿Me está estroleando? A ver, a ver, vamos a ponerlo en series, ¿vale? En este canal, nos comportamos, ¿vale? Yo ya sé que os gusta hacer el gilipollas A mí también me gusta mucho Pero cuando cruces la línea que no tienes que cruzar ¡Las cagado, amigo! ¡Las cagado! ¡Perdonaos! Vale, habéis muerto todos En plan Pero dentro de media hora hay un poco de retraso Se pronuncia DIT, los huevos y medio También los huevos, el DIT, lo que tú quieras Pones también el culo si quieres Hostia, sois un poco guapos, ¿eh? A veces hay un retraso A veces va un poco como Amazon, a veces Tarda una semana Bienvenido a experiencia Muchas gracias por perder el top 1 Lo sabes, ¿no? Muchas gracias Me cago en la leche, tío Me acabas de poner un poco nervioso Te busqué en YouTube pero no te encontré Seguramente porque no has escrito bien mi nombre Suele pasar mucho R, E, I, G, I, N, B, L, A, S, T Si no lo he dicho bien Me da igual ¿Por qué tanto zooms? No sé a qué te refieres No sé a qué te refieres Con los zooms ¿Te refieres a que hago muchos zooms? ¿Te está incomodando? ¿Acaso? ¿Que haga zooms? ¿Es eso lo que quieres decir? ¿Te está incomodando? No recuerdo haber preguntado Ni siquiera, ¿no? Debería ser injusto Eh, voy a decir un nombre aleatorio Eh, Garo Duman Eh, ya está Solo era eso Espérate ¡Ah! Espérate que me coloque ¡Hostias! 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 Yo, pero... Tío Hermanos Hermanas El momento ha llegado Juntos Podremos dominar el mundo Así que seguidme Y sin miedo Al amanecer del quinto día Al alba ¡Míralo este, cerdito! ¡Míralo este, cerdito! ¡Oh! Y me meto dentro ¡Oh! Lo que ha hecho de Doi Es No lo sé Acaba de darle una oportunidad A un streamer Eh, pequeño Creo Nos sentamos aquí Es raro que no conozcas Tienes talento Y eres divertido y guapo A ver, lo de guapo Habría que verlo Lo de talentoso Y eso Habría que... Ay, pues lo estaba intentando He intentado decirlo Como si me lo creyera La... Espera La cortamos No, no va a funcionar Le quiero dar un agradecimiento También a toda la gente A todos vosotros A todos los que estáis Pero también quiero darle Un pequeño inciso A mi gente A mi gente A mi comunidad pequeñita Que está todos los días conmigo Eso es lo que quiero decir Estas oportunidades no se me darían Si mi gente En mi comunidad pequeña No estuviera aquí No se me darían estas oportunidades Si no estuvieran ellos Seguramente no sirven Me diréis un... ¡Ah! No me lo puede... ¿En serio? ¿Es en serio? Esa es la verdad One photo ¡Ajá! ¡Vamos! Tengo ganas de reventarme Este puto juego Algo me dice Algo me dice Esperaos, esperaos, eh Lo estáis viendo Estáis viendo lo mismo que yo, ¿no? ¿Lo estáis viendo? Efectivamente hay que ponerlo aquí en el suelo Y entonces mirar a esa ventana Fijamente Y llorar ¡Ya seguidores! Felices No tengo confeti ni nada No tengo confeti ni nada Pero bueno Dejaos llevar Voy a hacer ver que tiro confeti ¡Ah! Aquí arriba ¡Vamos! Como siempre Nunca os defrauta ¡Hostias! ¡Hostias! Vale, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto ¡Hostias! ¡Es esto! ¡Es esto! Espérate ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube la brocha! Espera un momento No, pero ahora lo quepo Ahora soy demasiado grande ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Juntos, juntos Llegaremos muy lejos Como por ejemplo De aquí hasta el fin del mundo ¿Qué os parece? ¿Me acompañas? Te estaré esperando Ah, pero quieres ir ahora Mi experiencia acaba ya No, va El paciente ha sido orientado incorrectamente Ya Gracias por ese follow Pedazo de cerdito Quachalalate Por favor Déjame avanzar O te juro que Acabaré Con tu sonrisa Tu sonrisa ¡Hostias! Bueno, pues Tenía 10.000 sigares Antes del... Eh, 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 eh Vale, sí No puedo más No puedo Por favor Bueno, tomajo ¿A quién tengo que matarme esto? ¿Puedo abrir otra puerta? No El cubo, el cubo, el cubo, el cubo, el cubo, el cubo, el cubo Ya Pero otro A ver, me lo estás contando en serio Soy un poco tonto He caído en la trampa del peregrino Que es una trampa muy conocida mundialmente por Sócrates El cual consiste en lo siguiente Tú miras un dado O... Sócrates le besa Ah, sí ¿Dónde me has besado? Va, va, va Va, va, va Sáqueme orientación esto ¡Sala 3! ¡Sala 3! ¡Sala 3! ¡Sala 3! ¡Acompañadme! ¡Vamos! Coño, que me arrebiento la mano, loco Pero, ¿de qué vais, putos cerditos? ¡Oh! ¡Torime! ¡Ni te nana, darinara, dorime! ¡Quiero más videos! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¿Qué? Vale Vale Me tiro por aquí ¡Aaah! Son las tres A ver, me estoy volviendo ¿Siguimos las farolas? No me están cortando, ¿eh? Sigo Ay, perdón, perdón, perdón Hoy me he dejado llevar He hecho un dub sin querer en 2021, lo siento Welcome ¿Aló? Hola ¿Hola? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Eh, amigo Me gustaría pasar, me gustaría estar contigo toda la noche Me encantaría acariciarte Mientras duermo con un oso de peluche Y me despierto del puto sueño porque eso es mentira De verdad, la gente que está por el raid y sigue aquí en el directo De verdad, o sea, me parece espectacular, de verdad, lo agradezco mucho Hostia, me meto por debajo de la puerta ¿Ya sabes lo que dicen? Eh, seguir la luz Aunque a lo mejor si ves la luz no deberías seguirla Pero en este caso la vamos a seguir Todo era una mentira Y de verdad, gracias por todos los seguidores Que somos casi 50 seguidores Ya, me cago Ay, sí, 50 seguidores Soy el primer pilar y sé que habéis hecho que siempre siga aquí O sea que no importa cuántos espectadores seamos Que los inicios hay que recordarlos siempre Hostia, un interruptor, tío ¿Para qué cojones le doy el interruptor? De verdad, es como un niño pequeño Un botón rojo y le das, tío Bueno, espérate Ah, que esto no son las escaleras, en serio O sea, me estás hablando en serio ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Puedo subir? Hostia, tío Es que estaba clarísimo Papá, papá ¿Cómo se diferencia un tiburón de un delfín? Muy fácil Metes la pierde en el agua Y si no te quedas cojo Es que es un delfín Todo el mundo A reírse todo el mundo Me cago en la leche Qué putísimo asco Un poco más enorme ¿Cómo vuestro corazóncito? Más o menos igual Bueno, pero no tengo que tapar la puerta, tío Ah, vale, ok No tapas la puerta Bueno, hasta aquí he ido en directo Ha sido un placer enorme Es verdad A ver ¿Repito la broma o no? Es decir O sea Ahora, cojones Madre mía, por favor Es que como si tuviera que entrar aquí al Valhalla o algo, mancho Como si tuviera que dar aquí mi corazón para que me dejen entrar A ver Vale, miramos recto ¿Qué cojones? Vale, miramos recto En un momento Por favor Ha sido real Ha sido real, amigos Este momento ha sido real, amigos Este directo 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 ha sido real, amigos Oh, wow Desde el primer momento en el que Wow Bravo Bravo Qué bonito, tío Qué final más chulo Con lo extraño que era, eh Y el directo duró 7 horas más Estuvo un día de locos La verdad es que fue espectacular Desde aquí le quiero agradecer a Dead Por todo el apoyo que dio al directo Con ese pedazo de raid Y a toda tantísima gente Que estuvo dando guerra conmigo ahí en el juego Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo hayáis pasado bien Solo quiero decir una cosita antes de acabar el vídeo De verdad Muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad La voy a aprovechar Aquí os espero Estáis todos invitados La verdad es que estoy muy emocionado Porque estos últimos días están yendo todo Pues las cosas están yendo de una forma muy distinta Los directos traen otra mecánica incluso Y la verdad es que estoy muy contento La verdad es que estoy muy ilusionado Con muchas ganas También tengo mucho miedo Mucho miedo porque están yendo bien las cosas Y me gustaría, pues obviamente, que... Que así continuara Vale, quiero sacar dos aspectos Primero, agradecer a toda mi gente A mi público más fiel de los de hace mucho tiempo Que siga acompañándome a día de hoy Quiero comunicar una cosilla Que es sobre el tema de Geometry Dash Yo ya sabéis que llevo mucho tiempo haciendo Geometry Dash Pero ahora es el momento de, creo, de parar un poquito De darle una pequeña pausa a Geometry Dash Y centrarme en otro contenido Que a lo mejor también me hace mucha ilusión hacer Que es un poco, no más variado Pero poder jugar más con el espectro de juegos que hay en internet Estoy un poco jugando con distintos juegos Y no estoy trayendo Geometry Dash todos los últimos días ¿Esto significa que me voy de Geometry Dash? De momento, no del todo Tengo un torneo de Geometry Dash Que ya sabéis que participé en el torneo de Topokek Y seguramente vaya a participar igualmente Esa será un poco mi despedida, por así decirlo No es un adiós infinito Si no es un adiós... De verdad que agradezco a toda la gente que me ha acompañado Y que me acompaña, pues, eso Pues gracias a Geometry Dash Estoy inmensamente agradecido Y coño, pues, no quiero despedirme de Geometry Dash como tal Pero sí que es cierto que quiero darle un parón, por así decirlo Y centrarme, a lo mejor, en otro contenido Que creo que puede ser más entretenido en otros aspectos No sé si me entiende, pero creo que sí Hacedme saber en comentarios que os ha parecido el vídeo Espero que os haya gustado ¡Volta, volta, volta, volta! Me lo he pasado genial Estuvo súper divertido Llevo unos días muy locos De mucho esfuerzo también De muchas horas directas Ya sabéis que hago directas todos los días Sobre las 7 y media de la tarde Es posible que haga un cambio de horario Que empiece un poco antes incluso Veremos Y de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad Me lo estoy pasando en grande Espero que vosotros también Toda la gente nueva Os invito a que sigáis disfrutando del contenido Yo lo hago más feliz que nunca Y de verdad, os agradezco un montón Toda la nueva gente Y la gente antigua Que decide quedarse aquí Y seguir disfrutando del contenido Contenido variado Y que no es tanto en Geometry Dash a lo mejor Muchísimas gracias No quiero hacer la intro mucho más larga Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias!